¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a TechAndroid. Hoy te presentaremos un launcher capaz de sustituir al rey de reyes llamado Nova Launcher. En este caso es un launcher con muchos apartados de personalización y una apariencia similar a Android 8.0. ¿Lo quieres conocer a fondo? Quédate un instante porque ya empezamos. Hoy vamos a realizar un launcher que puede sustituir a Nova Launcher fácilmente y sobre todo vamos a tener más vídeos pero grabaremos de esta manera con el audio grabando en el mismo tiempo del vídeo para que de algún modo puedas ver más contenido en el canal sin tener que crear tantos guiones porque la verdad es que lleva demasiado tiempo. Dicho esto vamos a revisar Launcher, un launcher que puedes sustituir a Nova Launcher fácilmente y sobre todo si eres de esas personas que no les gusta tener demasiados apartados de personalización o simplemente personalizar su dispositivo. Bien, tenemos una pantalla principal donde podemos ver las apps que hemos descargado. Acá nos mostrará una lista completa. Si realizamos hacia arriba podemos acceder a un cajón de... bueno, el cajón de aplicaciones de toda la vida que vemos generalmente en los dispositivos Google Now y tenemos una barra de búsqueda en la parte superior. Vamos a dirigirnos a configuraciones. Como puedes apreciar nos muestra diferentes parámetros. Vamos a elegirnos a UI. En este caso podemos modificar el icono Pack. Tenemos los que hemos aplicado y descargado nuestro dispositivo. Usar el icono de Google. Habilitar la rotación de la pantalla. Una función muy interesante para utilizarlo como escritorio. Es decir, ahora yo volteo mi dispositivo en forma horizontal. Y como puedes ver nos queda como si fuera una versión de escritorio. Tenemos un apartado muy importante que es Pixel Style. Y acá tiene que ver más con personalizar y cambiar algunos ajustes de Google Now. Por ejemplo, mostrar el botón de asistente de Google, icono de reloj animado, activar el clima, unidad de temperatura, ciudad, proveedor de tiempo, etc. Ya sabes que esto tiene que ver más con Google Now que Launcher en sí. Tenemos también este apartado para poder, digamos, cambiar un poco el scroll y las notificaciones. Por ejemplo, tirar hacia abajo que nos muestre las notificaciones, abrir una búsqueda, buscar una aplicación, etc. Esto tiene que ver con más gestos. Ok. Como por ejemplo el que ha dispositivo con el toque, lo que no vamos a poder hacer, pero sí tenemos algunas funciones. Y por último, nos dirigimos a UI. Y acá vamos a mostrar otros cosas que no vimos anteriormente. Por ejemplo, acá. Icon Scale. Que esto nos permite aumentar el tamaño del icono. Icon Text Scale. Esto nos permite disminuir o aumentar el texto. La fuente que vemos en el icono. Dock. Acá tiene que ver más con el Dock. Dock que lo utilizan generalmente en el Nova Launcher. Y está en muchos lanzadores. Acá vamos a poder tener temas que tienen que ver con la estética de la aplicación. Podemos colocar tema oscuro o tema negro. Y se va a cambiar. Un apartado que no podía faltar y tenía que mostrar es de Import. Esto nos permite importar o exportar todas las configuraciones que teníamos del anterior Launcher. Y eso me parece espectacular. Y la verdad es que sería todo lo que podemos encontrar en este Launcher. Ya hemos mostrado las cosas que en realidad son fundamentales y que obviamente deben estar. La verdad es que es un Launcher que no tiene tantos apartados de personalización. Sin embargo, el de esas personas que busca tener sus aplicaciones ordenadas lo justo y necesario. Google Now. Adelizar hacia la izquierda no puede faltar en tu terminal. ¿Te ha gustado este video? No olvides hacer un gran like y suscribirte. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.